Y vehículos costosos y hasta motos acuáticas son solo algunos de los lujos que según la policía se daba a una familia hispana de Georgia gracias al narcotráfico. Autoridades federales y estatales arrestaron a una mujer y a sus dos hijos justo cuando acababan de arribar a este hogar en North Cross. De acuerdo con el reporte oficial, San Juana Barrera junto con Alex y Cresencio Pérez realizaron un viaje de Texas para entregar un cargamento de drogas sin imaginarse que serían apresados. Y es que esa casa estaba bajo vigilancia por la agencia antidrogas estadounidense DEA que la allanó justo cuando la camioneta de los Barreras llegó al sitio. La policía dijo que todo se dio gracias a que lograron interceptar una llamada entre los miembros de la familia con los residentes de la vivienda. Tras abordar el automotor, los agentes federales lo revisaron y encontraron escondidos en sus llantas 18 kilos de metanfetaminas. En el domicilio confiscaron tres galones de metanfetaminas en líquido y los químicos para su fabricación. El alijo está valorado en más de un millón de dólares. Según las autoridades, San Juana declaró que ella ignoraba lo que sus hijos cargaban y que solo venía acompañándolos porque quería salir a dar un paseo. Sin embargo, Cresencio desmintió su versión, pues tras ser interrogado por los detectives en privado, les dijo que esa justamente era la idea, viajar como familia para llamar menos la atención, indica el reporte policial. El trío compareció ante un juez estatal que tras leerle los cargos le negó el privilegio salir bajo fianza. Una vez más, San Juana insistió en su inocencia, pero no logró convencer al magistrado de que la dejara en libertad. Un portavoz de la DEA aseguró a Mundo Hispánico que la investigación en torno a este caso continúa abierta y que los tres imputados son pieza clave en la pesquisa. El vocero no reveló si hubo más detenciones en la casa allanada. Y por motivo de seguridad, las autoridades federales y estatales se vieron en la necesidad de clausurar esta vivienda. Esto para prevenir que otra familia venga a vivir aquí antes de que sea limpiada por completo, ya que los químicos con los que se fabrican metanfetaminas son considerados altamente peligrosos. De hecho, a pocas millas de distancia de este lugar, hace un par de años explotó una vivienda donde murieron tres niños hispanos. Y es por eso que las autoridades están muy al pendiente de este delito. Reportando desde la ciudad de Norcruz, en Georgia, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo vio primero aquí.